Se trabaja cuando todos duermen, dominando desde el valle hasta palo verde El refugio mueve más merca que el puerto de Nápoles Preciosos como un Rolex, son nuestros roles Se trabaja cuando todos duermen, dominando desde el valle hasta palo verde El refugio mueve más merca que el puerto de Nápoles Preciosos como un Rolex, son nuestros roles Venimos del peligro, mentir no es una opción Ampliando el camino con sabia decisión Cuatro anillos en mano, valen su peso No es un regalo, es esfuerzo, tú que sabes de eso El que respeta permanece en el juego De lo contrario, un boquete perforará tu ego Tanta promo no compensa el vacío en tu skill Pura fórmula sin peso, mucho menos es 10 El balón no miente, grito Rashid No es casualidad que forme parte del Big Three Cada movimiento es plenamente estratégico Confío en mi impulso como el agua en su yérico Te sale técnico si viene de mala Se hace de noche y empieza el diluvio de balas Como un impala, la rapidez de escolta me ampara Como Ginóbil y el punto lo marco en tu cara Se trabaja cuando todos duermen Dominando desde el valle hasta palo verde El refugio mueve más merca que el puerto de Nápoles Precisos como un Rolex, son nuestros roles Se trabaja cuando todos duermen Dominando desde el valle hasta palo verde El refugio mueve más merca que el puerto de Nápoles Precisos como un Rolex, son nuestros roles Lo gafas Nocturno Te daño